Una vez más Maribel Villegas Canché, candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, se cuelga de líder de Morena, al decir que con el voto por Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos de la coalición se traerá al Estado la paz que tanta falta le hace a los quintanarroenses. La candidata Arcoiris recordó que este miércoles López Obrador estará en la explanada del Palacio de Gobierno y que con el voto en cascada podrán resolver todas las necesidades de los ciudadanos. Tal parece que a falta de ideas propias Villegas Canché solo sabe hablar de su líder de partido Andrés Manuel López Obrador y ha de creer que al mencionarlo en cada caminata las personas se olvidarán que ella no hizo nada mientras fue diputada.